Hola jóvenes, buenos días, habla el maestro César, ¿qué tal? Hoy estamos a 11 de marzo del 2021, vamos a dar inicio a la clase de 3.0 A, Historia de México, es la clase 98, ¿verdad?, de la semana 26, ¿queda claro? Bien, bueno, la clase de hoy consiste en ya dar inicio a la monografía del ferrocarril mexicano, ¿verdad? A la monografía del ferrocarril mexicano, ¿sí?, monografía sobre el ferrocarril mexicano, así lo van a titular, ¿eh?, monografía sobre el ferrocarril mexicano, como les dije ayer, ¿sí? Vamos a la primera parte, acuérdense que el tema de todo este trabajo es la restauración de la República y el porfiriato, ya estamos en el porfiriato, ¿verdad? Bueno, pero estamos hablando del ferrocarril, ¿ok? Entonces, vamos a dar inicio a la primera parte, que se llamará... Vamos a poner así, ya para dar inicio a esta monografía. Ferrocarriles en México, sus inicios, su construcción, ¿vale? Uno, ferrocarriles en México, sus inicios, su construcción, punto y aparte, ¿sí? Comienzo a dictar, esto es lo que yo investigué, a ver si estamos de acuerdo, ¿ok? Atención, porque es mucha información, muy valiosa, dice así, punto y aparte. Dijimos, ferrocarriles en México, sus inicios, su construcción, punto y aparte. La historia del ferrocarril en México comenzó en 1837, coma. Por el decreto del presidente en curso, coma. Anastasio Bustamante. Otorgó la primera concesión a Francisco de Arriaga Para la construcción de la línea férrea de Veracruz a la Ciudad de México, coma. Sin embargo, coma. El ferrocarril no se construyó debido a la muerte del comerciante Arriaga Tres años después, punto y aparte. Concluido el periodo del Segundo Imperio, coma. El 27 de diciembre, perdón, el 27 de noviembre de 1867, de nueva cuenta, Benito Juárez volvió a conceder el privilegio del ferrocarril Veracruz-México, vía Orizaba, para los hermanos Escandón, coma. Quedando concluida a finales del año de 1872. E inaugurado el 1 de enero de 1873, por Sebastián Lerdo de Tejada y el gobernador del estado de Veracruz, Francisco Hernández, punto y seguido. Durante el periodo de Díaz, se empezaron a construir nuevas estaciones, ampliando más la vía férrea, punto y aparte. El nacionalismo creciente en México llevó al presidente Díaz a poner la mayor parte de los ferrocarriles de la nación bajo control nacional a través de un plan elaborado por su secretario de Hacienda, coma, José, voy a, voy a deletrear sus apellidos que están bien difíciles, de Hacienda, coma, José Ives, dicto, deletreo el apellido Ives, es Y-V-E-S, Ives. Limantour. L-I-M-A-N-T-O-U-R. L-I-I-M-A-N-T-O-U-R. Ives Limantour. Punto y seguido. En 1909, coma, creó Ferrocarriles Nacionales de México. Entre paréntesis FNM. Cerramos paréntesis. Y aparte, al comenzar el gobierno de Díaz, existían un total de 416 millas de ferrovía. Puticido, al final de su segundo mandato, en 1910, México contaba con más de 15,360 millas de ferrovías. Coma, en su mayoría construidas por inversionistas, coma, estadounidenses y franceses. Punto final. ¿Listo, jóvenes? Ahí tenemos pues los inicios del ferrocarril mexicano, para que así lo titulen y tengan la primera parte. Recuerden que son tres partes, esta es la primera. ¿Ok? Ahí terminamos la primera parte. Anótenla. Espero lo logren anotar ahí. Pero lo razonable es que ustedes tengan su información propia. Esta es la que yo tengo. Pero si no pudieron, aquí está la información. ¿Sale? Bien, entonces, pues esa es la clase de hoy, 11 de marzo del 2021, clase 98, para Tercero Vallectorio de México, en la semana número 26. ¿Queda claro? Ok. Ah, les comunico que la próxima semana me voy de permiso económico, jóvenes. Acuérdense que en una no hay clases, por el natalicio de Benito Juárez. Y en la próxima semana me voy de permiso económico, no voy a estar con ustedes. Entonces, la siguiente semana se va a titular Semana de Permiso Económico, ¿verdad? En mi materia, en mi materia nada más. Entonces, tienen toda la semana para que hagan su actividad, esto, que escriban esto, nada más. Ahí le van a dejar. No vamos a avanzar más. Ahí nos quedamos. ¿Sí? Ok, jóvenes, pues es todo por hoy. Entonces, la próxima semana descansen de mis clases, porque me voy de permiso económico. Así se le llama a un permiso que nos brinda el gobierno en el año para poder no asistir a clases. ¿Sale? Bien, entonces la próxima semana no esperen videos míos. ¿Sale? Ok, gracias.